...que te tiene envidia, y su muñeco de trapo que se te parece. Y a medianoche le da un muy maltrato. Lo tuerce, lo pincha y lo sofoca. ¡Ah, eso lo dio a ustedes! ¡No, no, 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 no! ¿Un huevo sobre la cara? ¿Sabes qué tal es para decirlo? ¿Qué tal es? ¡Salud araña! ¡Ah! ¡Mira los pinchos de su salto! ¡Iban a correr! ¡Y yo creo que estás igual! Tiene que darse una limpia. ¡Viene el mal de los maridos que es como una mansión! ¡Yo por mí les pagaría mal por mal ojo por ojo! ¿Y tú, Gila? ¿Te pasas de buena? ¿Trabajas de sol a sol y él se la pasa a Chadote? ¡Es verdad! ¡Y ya me cantó! ¡Tengo que atender yo sola de las ovejas y cuidar a su hortaliza! ¡Sí, mientras tú trabajas! ¡Y él se la pasa comiendo! ¡Sí, es verdad! ¡No merece tu cariño! ¡Ni que te ocupes de él! ¿Por qué no agarras un palo y le das duro con él? ¡Ada, Gila! ¡Yo te ayudo! ¡Que Bartolo me ha colmado el gusto de la patria! ¡Yo también voy a golpear! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Así se habla! ¡Pues yo no voy a ser menos! ¿Por qué se verás mi marido? ¡Me da una vida de perros! ¡Me niega todos mis gustos y vive en puros reniegos! ¡Un hurra por las mujeres que conocen sus derechos! ¡Hurra! ¡Que caigan los sordos! ¡Que caigan! ¡Arriba la chiva! ¡Arriba! ¡Los matones que se mueran! ¡Que se mueran! ¡Que se mueran! ¡Mujeres unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Mujeres unidas! ¡Jamás serán vencidas! ¡Qué trabajo, güey! ¡Qué placer! Ahora vamos y troquemos en ojo. Yo te aseguro que esto se va a poner al rojo. ¡Ay! ¡Qué placer! ¡Qué deleite! ¡Jefe! Permíteme darte un abrazo. ¡Va! ¡No fue nada! ¡Solo cosas de rutina! ¡Pero aquí entre nos, amigos! ¡Somos una maravilla! ¡Ja, ja, 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 ja. A ver, ¿qué te preocupas? Tengo clavado una espina. ¿Pelazaco? ¡No! De esas, no! ¡Ah, de ese niño que anda diciendo que van a ser! ¡Vaca, aspirinas! ¡Anda, vamos a cumplir con el plan! ¿Y si han nacido? ¿Y un niño? ¿Qué le puede hacer a Lucifer y a Egüeno si somos los mejores? ¿Se acaló?